Las Kellys llevan años denunciando el exceso de carga de trabajo, que no solo las agota, sino que les produce enfermedades, algunas de ellas ni siquiera reconocidas como laborales. Hoy están volviendo a denunciar que la incorporación a sus lugares de trabajo pospandemia se está haciendo con las plantillas bajos mínimos, con la misma carga de trabajo. Muchas de ellas incluso trabajando los días libres por miedo a perder el lugar de trabajo. Y con el añadido de las tareas de desinfección. Lo tienen claro, o las mata el COVID o la necesidad de trabajar para sobrevivir. Desde la Secretaría de Turismo Sostenible de Podemos requerimos a las empresas que prioricen la salud de sus trabajadoras y trabajadores, que son el mejor activo para conseguir lo que tantas veces se demanda, un turismo de calidad.